¡Cárdena listo! ¡A volar! Se oye un nudito en los salones, es el último de empezar por tomar Y cuando suene me voy a alegrar, porque nos vamos de vacaciones Como de vacaciones fui de la escuela, y a mis compañeros voy a extrañar Haré la maleta y voy a viajar, por varios lugares de Venezuela Oye, no bien, ya estoy brindando el curso de hacer Y para alegarme de corazones, pues nuevamente saqué Buenas planificaciones, ya salí de vacaciones Me voy de ver que disfrutaré Y como me marcan las emociones, seguro que seguro publicaré Me voy pa' la playa, de vacaciones Para la montaña, de vacaciones Pa' la Gran Sabana, de vacaciones Para el Parreira, otra vez, otra vez, otra vez Voy para la puerta, de vacaciones Y a la lagunita, de vacaciones Llego pa' Caracas, de vacaciones Y pa' Margarita, tu ruuru con tu Le tengo pánico a los aviones También voy de viaje para el exterior Voy a Florida y a Nueva York A disfrutar de mis vacaciones Y se va a asegurarme que mi equipaje Me llevo la tablet y el celular Para conectarme y por Instagram Publicar las fotos de todo el viaje Oye, lo bien Ya se explicando, incluso lo sé Y para alegarme tengo razones Pues nuevamente saqué Buenas planificaciones Ya salí de vacaciones Me voy de viaje y me preguntaré Y cómo me pasan las emociones Seguramente saqué Con los publicanes Voy para Miami De vacaciones Y para Dinébor De vacaciones Y para Nueva York De vacaciones Y para Nueva York Otra vez, otra vez, otra vez Para Puerto Rico De vacaciones Para Panamá De vacaciones Y para Dominicana De vacaciones Y hasta Canadá Cuando regrese de vacaciones A mis amiguitos voy a buscar Para correr, sin parar y jugar Allá en el parque de diversiones Me toca inventarte una piscinada Que haya musiquita para el estrés Luego nos iremos al martinero Y haremos en casa una pijamada Oye, lo bien Ya estoy rica, me busco la piel Y para alegarme de corazones Pues nuevamente saqué Buenas planificaciones Ya salí de vacaciones Me voy de viaje y disfrutarán Y cómo me pasan las emociones Seguramente el mundo publicaré Voy con mis patines De vacaciones Por todas las calles De vacaciones Y así por las tardes De vacaciones Me voy para el cine Otra vez, otra vez, otra vez Me voy para el parque De vacaciones Amiguitos De vacaciones Luego pasa y ver De vacaciones Díganme los invito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!